Después de esto El final fue tan pero tan Épico que los Illuminatis borraron Su contenido y me borraron el video El audio y todo Así que yo les voy a contar la historia De como pasó y hice unos dibujitos bien Así como lindos para que se entienda La cosa es que yo avancé por top Con el Raven así Avancé, tiré las torres Llegué al inhibidor, lo dejé ahí vivito Para que los Minions hicieran Lo suyo Fui a mí, mientras ahí estaba Leviseta llorando en una esquina así como Ay no, ¿por qué? ¿por qué le dije a alguien que Ocupara las botas? Me devolví, me recuperé Con la cosa es que tiré el TP Que por fin me sirvió Maté a Leviseta Tiré las dos torres del Nexo Y gané Y fin, y eso fue